Dile a mi amada Dile a mi amada que está esperando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando La luna le dice al sol, anda déjame salir Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Dile a mi amada que está esperando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando La luna le dice al sol, anda déjame salir Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando Que no se vaya a ir, por favor, mira, estoy acabando